Están avanzando rápidamente las obras de construcción de la nueva terminal de Omnibus, contigua a la antigua terminal. Ocurre que uno la ve desde afuera y no tiene detalles, pero parece que los choferes de Omnibus que están nucleados en Aoyita, la han visto y han dicho, nos parece que esto es muy angosto. Se estaban refiriendo a los ingresos y egresos, y piensan que los Omnibus más grandes, como son por ejemplo los de dos pisos, podrían no llegar a girar dentro de la nueva terminal. ¿Será así? Es una obra de gran envergadura, es un gran proyecto, obviamente, que puesta en funcionamiento, habrá que adaptarlo, porque algunas cosas funcionarán a la perfección, y otras habrá que hacerle algunas modificaciones, para que con el funcionamiento las podamos adaptar y quede funcional. En la entrada se ve que coches de dos pisos, coches grandes, no van a poder girar, y no sé hasta los coches provinciales, como el Intercor, el Sarmento, porque está en la entrada, tiene un playón grande, un codo grande, y están cruzadas las plataformas, no va a dar, y el paredón está mucho más cerca que este de acá. Y el techo, supuestamente lo que vemos cuando subimos para allá arriba, está más bajo, coches de dos pisos no van a poder entrar, por lo que se ve. Han hecho pruebas con coches grandes, y no tenían distancia al radio de giro para entrar a la plataforma, y por lo que también he escuchado, por rumores, es que no tenían distancia en altura. Mucho tampoco hemos podido ver, porque está muy cerrado, pero lo que por ahí se nota, sí que es bastante chico el lugar. Si bien es una ayuda que se amplíe la terminal, pero por lo que tenemos entendido, que no están haciendo bien las cosas.